Gloria a Dios, Aleluya, buenas noches hermanos, bendiciones, pueden tomar su lugar, que lindo verles, gracias, gracias hermano, bueno estamos preparándonos ya para la preproclama, ya ustedes han escuchado una pequeña adición a las normas de seguridad que vamos a tener ese día, déjeme explicarle en dos palabras por qué, todos los días hacemos lo mismo, absolutamente todos los días se utilizan todas estas precauciones para presentar, para cuidarlos a ustedes, para protegerles a ustedes, para protegernos todos, sin embargo ese día los cultos van a ser de corrido, por ejemplo toda la mañana va a ser cultos de corrido desde que empieza hasta mediodía y luego en la tarde cuando empecemos otra vez de corrido hasta en la noche. Entonces, no nos queremos arriesgar a tener tanto tiempo a la gente sin que haya un espacio de higienización, porque lo que el Ministerio de Salud nos ha aconsejado es que no nos tardemos más de cuánto tiempo es, por eso es que tenemos el límite de las ocho de la noche, ¿verdad? Si no, podríamos seguir de corrido y queremos respetar las normas que ha puesto el gobierno. Entonces, como van a ser todo ese tiempo, queremos que los que ya estén vacunados traigan la prueba de eso y porque eso fue lo que se adicionó, ¿verdad? Y si no están vacunados, pues por lo menos que se hagan, porque no me voy a poner a pelear con nadie, van a que no creo en la vacuna, que eso es del diablo, que la marca y la bestia. Ah, está bueno, pues si eso quiere creer, yo no me voy a poner a pelear. Pero sí le voy a pedir entonces que sea un suizopado y entonces pueda entrar sabiendo que no hay ningún problema. Es un suizopado de esos amigables que hay, ¿verdad? Entonces, la modalidad es que vamos a estar, perdón, predicando en vivo acá y lo que se esté predicando en vivo acá se va a transmitir a Chicago. Van a ser los dos centros, por decirlo así, en donde vamos a estar llevando la preproclama y luego vamos a estar predicando en vivo allá y aquí va a ser virtual. En la noche vamos a unir los apóstoles, unos, algunos apóstoles que estén allá y otros que estén acá en un foro, en vivo los apóstoles aquí y en vivo allá y entonces unimos todo esto. ¿Amén? Entonces es importante que tome en cuenta eso y que venga bien dispuesto en su corazón, ¿verdad? Aquí algunos de los apóstoles que ya han confirmado y comprado su pasaje para estar acá. Está el hermano Germán Ponce y el hermano Juan Castillo, los dos apóstoles, uno de Costa Rica y otro de Honduras, que van a estar presencial predicando acá. Nosotros, los demás van a estar presencial predicando allá. Ya, ¿para qué repetir, verdad? Si usted las agarra al aire. Entonces es un día de fiesta y allá en Gringolanda ese día es el día del pavo, del turqui, del guajolote, del chompipe, ¿verdad? Entonces, pues no sé si se va a dar algo usted ese día entonces aquí también, ¿verdad? Pero allá sí nos vamos a tener que sacrificar allá porque como es costumbre allá, vamos a tener que, ni modo, humillarnos. A donde fueres haz lo que vieres, dice Primera de Sergio. Así que, si usted mira que alguien se pone así retrachero, decirle, no hombre, mira te vas a perder una gran bendición por ser retrachero, no seas arisco. O si no, ¿quién le pone otra palabra, verdad? Vamos, vamos, a ver, vení, yo te voy a hacer el hisopado y le hace la tronchadora y ya presenta, ¿ok? Pero si tiene su carnet, sí. Aquí sí aceptamos AstraZeneca, Sputnik, Pfizer, Moderna, Sinovac, la que sea, ¿verdad? En los Estados Unidos ya no, ¿verdad? Ay, Dios mío. Bueno, ese es un problema ya casi de índole política, ¿verdad? Pero esa es otra cosa. Hablando política la cosa está poniendo seria, ¿verdad? Ya sabe usted que por primera vez en la historia de Estados Unidos van a tener un buen periodo de tiempo una presidenta, ¿verdad? Kamala Harris, porque se va a ausentar Biden, el presidente, por una intervención que le van a hacer. Cosas que se sospechaban desde antes de las elecciones y que tienen que ver mucho en el esquema escatológico, hermano. Pero ese no es el tema de hoy. Nos hemos metido en muchos problemas en todos los temas. Ayer estuvimos platicando un poquitito acerca de la vida de Abraham, más que la vida de Abraham, pues enseñamos algunas cosas de las obras de Abraham. Basándonos en aquel pasaje donde dice, de San Juan capítulo 8, ¿verdad? En donde dice, el verso 39 parece que es, que dice, si sois hijos de Abraham, si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, dejamos bien claro que no es lo mismo ser hijo de Abraham a ser descendencia de Abraham. Dentro de las cosas, bueno, ahí pusimos tantas cuestiones, no voy a hablar de eso, sólo quiero hacer una breve recopilación para recoger espigas y que todos estemos en la misma frecuencia espiritual. Dentro de las cosas que dijimos, pusimos, por ejemplo, una de las obras de Abraham fue casarse con su hermana y eso explicamos de qué se trataba. Y bueno, algunas otras cosas más. Estuvo muy lindo ayer con los pastores, algunos de ustedes nos acompañaron presencialmente y otros por la vía virtual y nos gozamos muchísimo. Yo me gocé muchísimo. Una de las cosas que no dijimos y que yo sola voy a decir sin afirmar nada, sin afirmar absolutamente nada, es que les recordamos desde hace mucho tiempo, estuvimos analizando. Incluso cayó en mis manos un libro de un hombre que lo metieron a la cárcel en Rusia por cristiano y él empezó a hacer, en base a la genealogía, a partir de la caída de Adán, empezó a chequear toda la genealogía, se hizo una línea de tiempo. Sin saberlo, acá algunos hermanos estaban haciendo la misma línea de tiempo y vino a coincidir. Entonces, ahí nos percatamos y otro hermano de Texas también hizo esa línea de tiempo y nos percatamos, nos hizo ver el Señor que cuando Adán cae, es decir, el primer Adán cae, se empieza a contar el tiempo. Ahí es donde se empieza a contar el tiempo y al año sumando, Adán, Zed, Enos, Cainán, Jared, Mahalalel, todos los demás que siguen. En el año 1948, después de la caída del primer Adán, nace Abraham. Y ahora nos venimos para acá, después de Cristo, verdad, y nos damos cuenta que después de 1948 años, de donde se empieza a contar la época nuestra, mil años después de Cristo, dos mil años después de Cristo, en 1948, después de Cristo, es decir, el postrero Adán, nace Israel como nación. Esa analogía ahí es tan tremenda que coincide de una manera pero asombrosa. Pero lo que estamos platicando aquí con hermano Vinicio Castillo y me lo recordaba él ayer es que cuando Abraham sale de Arán, no de Ur de los Caldeos, sino que de Arán, tiene 75 años. Entonces, él nace en 1948 y sale de Arán a los 75 años. Entonces, si usted suma mil novecientos cuarenta y ocho más 75, ¿cuánto le da? Dos mil veintitrés le da. Bueno, entonces ahora si sumamos esos 75 años y estamos hablando de la salida de Arán, después de la independencia de Israel, que es el nacimiento de Israel, es el dos mil veintitrés. Ahora, nadie va a decir que yo estoy diciendo que el Señor viene en el dos mil veintitrés, pero pareciera verdad, porque hermano es una asombrosa, pues qué coincidencia. Bueno, de eso estuvimos hablando un montón. También hemos estado hablando de otras temáticas que les hemos ido poniendo pausa poco a poco para poder ir avanzando y no enfocarnos solamente en eso y que alguien se nos vaya a saturar solo con eso. Entonces, le damos vitamina E para que no envejezca, vitamina A para que tenga buena visión y sea… le damos zanahoria, comer zanahoria, le damos vitamina D para que pueda contrarrestar las infecciones virales. Estoy hablando en el sentido espiritual, ¿verdad? Entonces, hoy yo quisiera, después de hacer esta breve recopilación y darle los datos que le he dado, quisiera regresar a una temática que nos vamos a tener que apoyar con la revista para poderla más o menos redondear. Ok, está aquí conmigo todavía, ¿verdad? ¿Cuántos van a venir a la preproclama? Bueno, ok, está invitado, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, te misericordia a nosotros, sabiendo, Señor, la gran necesidad que tenemos de que Tú, Señor bendito, vengas constantemente a ministrarnos, a hacer que la información se convierta en rema, a que nuestros ojos espirituales sean abiertos, a que nuestro entendimiento sea despertado, Señor, por la unción apostólica, profética, angelística, pastoral y magistral. Señor, nosotros entendemos, percibimos en nuestro espíritu que estamos viviendo un tiempo vital y final. Ayúdanos, Señor, para tener revelación. Ayúdanos, Señor, para despojarnos de todas las cosas que nos puedan estar estorbando en esta carrera última, humilla, Señor, en el nombre de Jesús y haz que tu iglesia todos alcancemos la estatura del varón perfecto en la medida y la plenitud de Cristo. Ayúdanos, derrama de tu misericordia sobre nosotros, Señor. Ayúdanos a despojarnos del peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y a correr esta carrera extraordinaria. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Lo creemos. Denle un aplauso al Rey bendito. Bueno, la temática que habíamos estado, bueno, que la habíamos dejado un poquitito en el tintero es el amor y sus enemigos. Eso lo dejamos por ahí, ¿verdad? Déjeme recordarle brevemente que insistimos, insisto, insisto, que la fuerza más poderosa de la creación, no del universo, porque sabemos que la creación no es solamente este universo, sino que, híjole, hay multitud de… no sé si se podría llamar universo, porque universo es una palabra compuesta, única, habla de uno, tal vez multiverso, pero que hay… pero si me permite, porque como estamos tan acostumbrados a la palabra universo, podríamos decir que existe multitud de universos. Es tremendo eso. Hay dimensiones, creaciones. Ay, Dios mío. La creación de Dios es extraordinaria, hermano. Solo aquí en la tierra, solo en el… solo si pudiéramos ver los insectos, sería interminable. Yo creo que cualquiera dedicaría toda su vida a estudiar insectos y no terminaría de estudiarlo y sin haber estudiado peces, ni aves, ni todo lo demás. Y la creación es extraordinaria. La fuerza más poderosa de toda la creación es el amor. Hemos insistido mucho que el amor no solamente es un sentimiento, aunque también lo es, ¿verdad? Y se ha confundido, por eso la conceptualización del mismo. Hemos insistido que puede ser un mandamiento, que puede ser una promesa, que puede ser una persona, persona, pero es la fuerza, es la fuerza más poderosa de toda la creación. Entonces, como es la fuerza más poderosa de toda la creación, es la que nos va a perfeccionar por amor de Dios es que estamos acá. De tal manera, amó Dios al mundo. Si no hubiera amado Dios al mundo, hermano, no hubiera dado la ofrenda, porque amó tanto que ofrendó a su Hijo, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, ¿verdad? Sino que accediera, tuviera acceso a la vida eterna, no se perdiera, no se fuera al infierno, al lago de fuego. Bendito sea el nombre de Señor. Entonces, el amor, como el enemigo lo sabe, le levanta enemigos al amor, poderosos. Y dijimos que hay por lo menos, yo no podría afirmar que son los únicos cuatro enemigos o fuentes de enemigos, de los cuales se desprenden otro montón de enemigos, que se oponen al amor. Dijimos que unas son las muchas aguas. Bueno, lo pusimos en esta especie de mapa mental, en donde, vamos a ver si tengo aquí, según yo que traía mis lentes, pero no sé qué los hice, por aquí deben de estar, es que es como son tan pequeñitos. Si no, digámosle aquí al hermano Geser, si me puede traer unos lentes de los que encuentro ahí en mi escritorio, menos oscuros, ¿verdad? Bueno, la parte blanca de acá, la tengo en mi saco. Fíjate vos que puede ser que sí, puede ser que no, pero en lo que lo buscamos, séme la campaña. O lo tendré por acá, séme, por acá. No, bueno, ya, como que estuviera buscando la billetera. Bueno, así hacen algunos hermanos para no pagar. Entonces, aquí en medio tenemos a los enemigos del amor, el tema, ¿verdad? Dijéramos el texto audio, aunque no es un texto bíblico. Uno es las muchas aguas, está en Cantares, los Cantares, capítulo 8, verso 7, tal como dice acá, y ahí mismo habla de los ríos, o sea, las muchas aguas y los ríos. Estos dos los vamos a tener que terminar en la revista. El otro que es un motor de donde se desprenden enemigos es… Gracias, hermano, híjole, tráete todos. El aumento de la iniquidad, que sería este de acá, Mateo 24.12, ahí están los textos y hay uno que no le puede poner un texto porque son multitud de amores prohibidos, ilícitos, falsos, que se presentan como tal, porque como le hemos estado platicando, nosotros fuimos creados para amar. Una de las razones que nosotros venimos a la tierra, una es amar, otra es servir, otra es adorar. Así, hay varias cosas por las que nosotros venimos. Entonces, aquí recordamos que el apóstol Pablo dijo que cuando se le había abierto una puerta grande, los adversarios eran muchos. De estos cuatro vienen a ser como motores y dijimos entonces que las muchas aguas… En la Biblia aparecen todas estas, ¿verdad? Sí, y no las hemos explicado. Explicamos algunas y algunas otras las vamos a ver en la revista entonces, ¿verdad? Junta juntamente con los ríos, aguas de amargura, de Meriva, aguas turbulentas, todas las que usted ve acá, ¿verdad? Esas vamos a estar viéndolas en la revista con la ayuda del Señor. Los ríos, también vamos a darle una redondeadita a los ríos en la revista. Y yo quisiera enfocarme en los amores prohibidos, ilícitos, falsos, engañosos y también en algún momento en la iniquidad. ¿Qué son las iniquidades? Es bien importante que entendamos eso porque esos son enemigos terribles del amor, la fuerza más poderosa de la creación. Este sería los amores prohibidos, que también son bastantitos, ¿verdad? Como usted lo puede ver ahí, amor al dinero, que es la raíz de todos los males, como dice el texto. Ahí tiene todos los textos, pero hay que ir explicando, así como explicamos Arán, hay que ir explicando todo esto, ¿a qué se refiere? Para poderlo combatir. Amor al placer, amor a la maldición, amor a la muerte, amor a la abundancia, amor al soborno, amor a la vanidad, a la simpleza, al reconocimiento de los hombres, a sí mismo. Es interesante, porque nosotros sí debemos de tener amor por nosotros mismos, porque si no, no podemos cumplir el mandato de Dios. Dice la Biblia que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué lo tengo aquí como un enemigo del amor? Porque este es independiente de amar a Dios y de amar al prójimo, si solamente se ama a sí mismo. Esto sería la egolatría. Pero bueno, no estoy explicando eso, solo le estoy dando ahí unas pinceladas. Amor a los saludos respetuosos, al mal, amor a las palabras destructoras, amor a la violencia, amor a las tinieblas, amor al juramento falso, amor al mundo, armas adúlteras. No sabéis que el amor, el que ama al mundo es enemigo de Dios, el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces, está vinculado todo eso. Y amor al sueño, pero no es ese sueño que usted siente cuando el pastor empieza a predicar. Reprendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ni aquel que proviene, pues, de la multitud de trabajo, de cansancio, de labor, o de un efecto secundario que tomó un tranquilizante y le da un sueño que hasta le prohíben manejar o manejar maquinara pesada. No, 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 esto lo tenemos que, porque hay gente que ama el dormir, pero no estoy hablando de ese dormir, le digo, ¿verdad? De ese donde, que tan sabroso que es, ¿verdad, hermano? Que usted llega a su casita y la cama le dice, ven, ven. Y usted, ya, 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 ya voy, ya, tranquila, tranquila. Machete, estate en tu vaina. Pero cuando se acuesta, en la mañana, cuando le toca ir a orar, ella le dice, no te vayas, no me abandones, ¿verdad? Pero, bueno. Entonces, miremos los versículos, el amor al sueño, para explicar, para empezar a explicar todas estas cosas. Dice Proverbios 20, 13, no ames el sueño. Ese es enemigo del amor. No ames el sueño. No sea que te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Mire, déjeme planteárselo de cómo yo entiendo esto. Hace no sé qué cantidad de años, y ya no me gusta hablar de eso, porque todos piensan que uno es viejito, ¿verdad? Y le miran la cara tan lozana y dicen, y de veras usted tiene esa edad. Y no se dan cuenta que no es así, ¿verdad? Pero hace muchos años yo trabajé en la industria farmacéutica y lanzaron en aquella época un producto que venía a ser el último alarido de la moda. Más o menos como cuando se descubrió la penicilina, que fue el último alarido de la moda, hermano, y se salvaron tantas vidas. En ese tiempo, cuando alguien tenía gastritis, lo único que le aconsejaban era un antiácido, bicarbonato y algunos remedios ahí que no curaban. La gente iba con una úlcera sangrante a los hospitales y difícilmente salía. Y entonces a mí el señor me abrió las puertas en una empresa que habían lanzado al mercado el último alarido de la moda, que no voy a decir el nombre comercial, porque entonces lo van a ir a comprar. Ya ni lo venden, pero era buenísimo, hermano. Yo lo compro de vez en cuando en algunos lugares en donde sí, en Gringolandia lo he encontrado. Pero esto fíjese que tenía una cuestión, ¿por qué razón estoy contando esto? Permítame un segundito. Oye, si me permite, ¿verdad? Va, mire, pues le voy a poner acá, vamos a ver, aquí. Bueno, nos explicaron esto más o menos. Ay, señor, sí. Nos explicaron que en nosotros hay unos receptores, que reciben histamina y nos lo dibujaron más o menos así al receptor, este sería el receptor. Entonces, cuando venía la histamina y se segregaba mucha histamina, entonces caía acá la histamina, la representaban así con un piquito acá y lo redondito abajo caía y de aquí hacía que se segregara ácido clorhídrico en nuestra pancita. Entonces, si había mucha histamina, entonces se segregaba bastante ácido clorhídrico y venían las gastritis, úlceras y todo. Entonces, el producto que nosotros vendíamos… ¿Cómo se borrará esto? Ah, ya sé cómo se borra, con el borrador, ¿verdad? El producto que nosotros presentábamos era uno que engañaba o que le ganaba a la histamina. Entonces, ¿qué pasaba con ese producto? Llegaba al receptor, que le decían receptor H2 y entonces lo llenaba. Ay, 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 aquí qué hice y lo llenaba. Cuando llegaba la histamina, la rechazaba. Entonces, no había ácido clorhídrico y entonces el mismo estómago se regeneraba y se iba a la úlcera, separaban las hemorragias. Impresionante, era el último alarido de la moda, hermano. Nos odiaban los que vendían malos y buenos y todos esos, ¿verdad? Nos odiaban por eso. Esto, hermano Sergio, eso que me interesa, déjeme, hombre, no me interrumpa. Cuando yo veo estos amores falsos, creo que los amores falsos son esto, que ocupan el receptor que en nosotros espiritualmente está designado para recibir el amor y que sólo la mitad del amor está funcionando en eso, sólo esta parte de acá y eso es a lo que yo le llamo amores falsos. Cuando viene el amor verdadero, ya no encuentra el receptor y se va. Y entonces ya no se segrega lo que se tiene que segregar. ¿Estás hablando espiritualmente? ¿Sí me estás entendiendo o no, hermano? O metí en líos explicándole los receptores H2. De ahí también entendí yo el tema de los receptores. De ahí empecé a predicar también mucho tiempo acerca de los receptores espirituales, que la concupiscencia es uno de los receptores bien tremendos. Y hermano, para ministrar esto es impresionante. Entonces, entonces, si tú dejas que el amor al dinero y todos estos que acabamos de poner acá, vamos a ver, todos estos que acabamos de ver, ¿en dónde está? Ay, Dios mío, como que me cuesta un cachito. Cualquiera de estos podría ser entonces uno que ocupa el receptor del amor genuino. No puedes amar el sueño, no puedes amar el dinero, no puedes amar a dos señores a la vez, porque vas a recibir a uno y vas a rechazar al otro. Entonces, tienes que definirte qué es lo que vas a amar. Y el problema que tenemos es que todos estos que puse acá vienen también, tienen un atractivo en nuestro ser. Por el ejemplo que le estaba poniendo, amarse a sí mismo, eso es bueno, pero no sin amar primero a Dios y sin amar al prójimo después. Es decir, primero hay que amar a Dios, después a uno mismo y después al prójimo. Y para decir, se va evolucionando hasta que se llegue a amar a los enemigos. No sé si usted ha llegado a ese grado de amar a sus enemigos, pero la Biblia dice que hay que amarlos. Yo todavía no muchitos los amo. ¿Me cuesta amarlo a usted? No, 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 usted no. No, no, eso fue una broma de mal gusto, pero bueno. Entonces, si amas el sueño, está hablando espiritualmente, estás ocupando un receptor que le corresponde al amor verdadero. Entonces, aquí por eso no ames el sueño, pero ¿es malo dormir? No, ¿es malo soñar? Al contrario, dicen los que saben de eso que cuando la gente sueña, ¿cómo decirlo? Que el sueño le es al alma, más o menos, como ir al baño le es al cuerpo. ¿El entendido que entienda? Entonces, cuando usted está soñando, parece como que se estuviera expulsando cosas de su alma y podría ser también que Dios le pueda estar hablando ahí, es bien complicado, pero por eso no me quiero entrar demasiado en ello, pero no ames el sueño, pero ¿es malo soñar? No, no es malo soñar, ni despierto, ni dormido, pero amar el sueño, ese sí es un verdadero problema, más que el amor verdadero, ese es un enemigo de la fuerza más poderosa de toda la creación. Entonces, miremos qué es lo que pasa o por qué algunos terminan amando el sueño, miremoslo pues. A jueces 16, 19, ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó llamar a un hombre que le rasuró las siete trenzas de su cabellera, luego comenzó a afligirse, afligirle y su fuerza le dejó. Entonces, vemos acá que ya en el sentido, aplicando en el sentido espiritual que aquel juez que era el hombre más fuerte del poblado de todo, que solo el poblado. Hermano, era un hombre que había logrado matar a mil hombres, solito él contra mil. A decirlo, deberían de poner en el pelotón antimotines. Se imagina, un solo policía dándole garrotazo a todos los que botan las estatuas, hermano, y los controla. Sería tremendo. Pues este, era Sansón, pero él empezó a jugar con lo que no tenía que jugar hasta que cayó dormido. Amó el sueño. Entonces, dale, y fíjese que, óigame bien, no fue una vez, porque ella se lo durmió varias veces entre las piernas y ya y lo despertaba. Y dice, ¡ay, Sansón! Los filisteos contra ti. Él se levantaba, rompía las cuerdas, rompía todo y rompía a los filisteos también, pero la última vez no, porque como dice el dicho popular, usted tanto va al cántaro al agua que al fin se rompe. Entonces, yo creo que aquí está hablando de una situación de índole sexual, definitivamente. que puede hacer que el más pintado, el más fuerte caiga. Eso es terrible y lo debemos de tener bien claro en nuestro corazón, en nuestra mente para rechazarlo, para pelear en contra de eso, porque esta es otra cosa tremenda. Le quiero hacer esta pregunta. El sexo, ¿es bueno o es malo? No, pero así, a ver, no sea tímido. ¿Es bueno o malo? Sí o no. Es bueno entonces ¿o es malo? Depende, señorita, dice Pepito. Bueno, si es la forma como Dios lo estableció, tiene que ser bueno. Si nosotros le empezamos a hacer todos los exámenes según la Biblia y según la lógica nos damos cuenta que es bueno, pero, pero, si se sale del contexto que Dios lo dejó, ya no es bueno, es malo. Entonces, eso es lo que le estaba tratando de decir hace un momento, que el diablo agarra las cosas que son buenas, las tuerce, las tergiversa y las convierte en malas. Y eso quedó, hermano, ese sentimiento de esa pregunta que le acabo de hacer quedó en toda la humanidad. Usted mira que eso es lo que se le ministra a los niños. Usted mira a los muchachitos que andan ahí sin pañal de arriba para abajo corriendo que la mamá no les ponga el pañal, ¿verdad? y al fin dice la mamá que se quede un rato así pobrecito, tal vez siente calor y de repente él se empieza a tocar y le empiezan a decir sus tíos, ¡eh vos, pato, no seas yuco! ¡Deja de estarte tocando ahí! Y él dice, pero si, ¿por qué cuando me toco la oreja no me dicen nada? Y ahí sí. ¿Por qué? Porque de alguna forma eso es lo que se ha trasladado a la humanidad. Por ejemplo, usted sabe cuál es lo que la religión dice que es el pecado original. Ellos no ponen que el pecado original sea el haber desobedecido al Señor en la orden que él había dado, sino en el sexo. Porque esa es la mentalidad. Entonces, ahora aquí vemos que nosotros tenemos que pelear, batallar porque el sexo se echó a los ángeles. que cayeron y que desearon a las mujeres y abandonaron sus morales legítimas y se metieron en hombres para poderse meter en mujeres. Luego, el rey más sabio que era Salomón, mil mujeres, hermano, mil mujeres. Perdone, pero ¿a qué hora las iba a atender? trescientos sesenta y cinco días, solo trescientos sesenta y cinco reinas podía atender. O sea, que todas con su ticket como que estuvieran en la carnicería. ¿Qué no puede ser? El rey más sabio cayó por sexo. El hombre más fuerte cayó por sexo. El hombre más ungido que era David cayó por sexo. Le quitó la mujer a Uriah Ceteo y después mató a Uriah Ceteo. Entonces, amar el sueño en este caso bajo la perspectiva de Dalila es caer en esta trampa y yo creo que nosotros debemos de batallar y decir Señor ayúdanos porque como repito es algo natural, normal en uno, es muy fácil enredarse en ello y tropezar. Pero hoy pues no venimos a cuestionar a nadie ni a acusar a nadie, venimos a presentar, a exponer el Evangelio y a decirles hay esperanza, hay esperanza para que no se caiga en esa tentación y si ya se cayó hay una esperanza que está escrita por el apóstol del amor, hijitos míos estas cosas os escribo para que no que pequéis pero si habéis pecado ya fuera de la iglesia, al infierno, así dice y como dice abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, entonces hay esperanza, denle un aplauso al Rey bendito. Entonces, esto puede matar el amor, esto puede matar el amor, tú te tienes que enamorar, tú te tienes que enamorar de Dios y tienes que escoger porque Dios siempre pone a escoger, te pongo delante de ti la bendición y la maldición, te pongo delante de ti la vida y la muerte, decide a quién le vas a servir, a los dioses de los amorreos o a los que le sirvieron vuestros padres o a Jehová de los ejércitos, decide de una vez si Jehová es Dios, sírvanle a él y si va a darles Dios, sírvanle a él, decídanse. Entonces, yo vengo esta noche a gritar, es decir, ¿qué vas a decidir? ¿el amor al sueño o el amor a Dios? Entonces, después de darle el aplauso al Señor, después de darle el aplauso al Señor, le dante su mano y diga, Señor, renuncio a todo sueño que no provenga de ti y quiero solamente soñar los sueños tuyos, amén, escojo amarte a ti, denle un aplauso al Rey del Universo. Bueno, pero sigamos, mire, no des sueño a tus ojos ni adormecimiento a tus párpados, no le pasa a usted que a veces tiene un cachito de sueño y está, siente como que tiene arena en los ojos, sí, es cardíaco, hermano, cuando el sueño, fíjese que a mí a veces me, cuando ando, después de predicar me pasaba bastante antes, que algunos hermanos me invitaban a predicar, llegaba yo a predicar en las noches y decía, hermano, para que mañana no sea tan duro, ¿qué dice si viajamos ahorita de noche? sobre todo en Estados Unidos, ya que las carreteras son tan grandes y más o menos seguras, está bien, le decía yo, ¿y cuánto nos hacemos para el otro poblado? Y ahí está el hotel, hermano, vamos a llegar como a las tres de la mañana, vamos pues, y cuando iniciamos el viaje, sobre todo después de haber cenado y nuestra plática bien cordial, pero llegaba un momento en que yo sí decía, no sé que estoy contestando, no sé, no sé si este me puso el suero de la verdad y me está tratando de sacar mis secretos íntimos, híjole, hasta que yo le decía, ¿sabes qué papayito? no te voy a contestar si me seguís hablando, me voy a dormir, no hermanos, que si no me contesta yo también me voy a dormir, él iba manejando, y seguido tenía un amigo pastor que se dormía cuando iba manejando en esas grandes carreteras, pero ya lo teníamos controlado, que él iba manejando y se empezaba a hacer así, o sea, que cuando usted mira al chofer que le va manejando y se empieza a hacer así, me da un peisco, y se dormía y nunca se accidentó, y él decía, hermano, fíjate que me despierta las luces de mi carro cuando ya me estoy parqueando en mi casa, que se reflejan en la barra en la pared y me pegan y ahí me despierto, ya me voy a la cama y ya no me puedo dormir, ala, bueno, pues que se le vaya el sueño a usted, pero estamos hablando del sentido espiritual, ahora miremos de qué se trata esto, miremos de qué se trata, miremos el versículo 1 del capítulo 6 de Proverbios y analicemos aquí algunas cosas, vamos a ver, Proverbios capítulo 6, le dije, verdad, mire, hijo mío, si ha salido fiador por un prójimo, aunque aquí por un extraño dicen algunas versiones, si puede ser esta versión, dice por un extraño, por el extraño, no por un prójimo, pero qué versión estoy leyendo yo, las Américas y por qué aquí las Américas me sale extraño y en esta, ah no, aquí ya cambió, ajá, ya te vi, hijo mío, ah no, si ha salido fiador por tu prójimo, si has dado promesas a un extraño, no había leído completo, si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, si diste un voto, si diste una promesa, si salió de tu corazón y dijiste yo prometo, yo lo voy a hacer, lo cumplo porque lo cumplo, haz esto ahora hijo mío y líbrate ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíate, e importuna a tu prójimo y no te duermas, no des sueño a tus ojos ni adormecimiento, a tus párpados, líbrate como la gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que caza, entonces es obvio que aquí nos está hablando de estar atentos a cualquiera de las cosas que nosotros habíamos podido hacer con nuestra boca, pactos que podríamos haber hecho con nuestra boca para ir y romperlos, analizar, voy a descansar hasta que esto esté roto en el nombre de Jesús y si es necesario como dice la Biblia ponte de acuerdo con tu adversario mientras vas de camino yo creo que uno podría muy bien platicar con una persona con la que tiene un conflicto de esta naturaleza sobre todo si es del mismo fluir, del mismo sentir si es cristiano y decirle mira estas cosas que pactamos no están buenas rompámoslas no te conviene a vos ni a mí rompámoslas y entonces empezar el diálogo ¿verdad? y el otro dice no yo no quiero romper nada hay que ver cómo se rompe pero no hay que dormirse en los laureles ¿verdad? porque eso es amar el sueño ahí va a pasar como dice esa pieza de marimba el tiempo todo lo borra no ahí no te duermas ve y arregla tus situaciones que tienes pendientes amén hermano mire le voy a poner un ejemplo pues ya que lo miro así como que piensa que no muchito me di a entender pero yo si me voy a entender en el nombre de Jesús mire pues está siendo restaurado en un en un hogar en donde Dios después de un fracaso le dio la oportunidad de restaurarse bueno que bueno lo felicito porque la vida siempre nos da segundas terceras y a veces hasta cuartas oportunidades no estoy diciendo que se vuelva un artista de Hollywood para divorciarse tantas veces pero va ya ya estás pero tienes todavía cosas pendientes en el matrimonio anterior no no des sueño a tus ojos no 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 descanses hasta que rompas eso tienes que romper aquello lo que sea tienes que ver cómo hacer para romper esa situación si ese es uno de los ejemplos que diría si diste tu palabra tu voto pero llegaste a Cristo y el que está en Cristo no a criatura él las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas pero ahora hay que ir y quitar todo aquello porque vas a tener la foto hasta con una candela y estás casado casada ahora y ahí y dice pero oye ese señor que está ahí es un amigo ni me hables de él son temas intocables que topa o que topa no sé que hay que eliminarlo no des sueño rompe pactos rompe el lazo del cazador Dios te está llamando a libertad Dios te está llamando a libertad aquello ya pasó ya pasó tiene que ser roto es una nueva oportunidad es una nueva vida ok sigamos pues como hoy de tiempo estoy excelente Padre Santo el anuncio ese fue el que me quitó tiempo hombre hasta cuando perezoso ahí no está hablando de un oso de apellido Pérez va hasta cuando perezoso estarás acostado cuando te levantarás de tu sueño cuando se sigue leyendo Proverbios capítulo 6 coincide creo que con 24 con este habla casi de lo mismo déjeme leerle esto está en el 6 y se dice la primera vez después en el 24 se enfatiza lo voy a volver a leer hasta cuando perezoso estarás acostado cuando te levantarás de tu sueño un poco de dormir un poco de dormitar un poco de cruzar las manos para descansar y llegar a tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado esto me recuerda a mi hermano para poderlo explicar y vamos a ver si tengo a continuación el otro versículo ay no no lo tengo aquí lo debo tener más adelante déjeme que lo busque aquí lo tengo yo mire pues Mateo 13 25 pero mientras los hombres dormían vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue aquí es un enemigo que está sembrando cizaña el otro se descuidó dejó de estar vigilante amó el sueño el descanso por eso son necesarios los sentinelas yo creo que cuando se pone a un sentinela en los cuerpos de seguridad en el ejército y ese se duerme a mi se me hace que lo han de castigar bien duro para que aprenda ah si hermano y si es importante que lo hagan verdad y no solamente estoy hablando desde el punto de vista militar que ellos cuando miran algo así ay acachaste le dice hay que saber que le van a hacer pero fíjese que hace algún tiempo que hubo un terremoto impresionante no me recuerdo si fue el que fue en Chile que vino un tsunami había un hombre que estaba que era vigilante y él tenía que sonar la alarma para que la gente que vivía al nivel del mar subiera a los lugares inalcanzables por un tsunami y cuando lo vio no no hizo nada y vino el tsunami y devastó ese pueblo eso se dio en Chile que le habrán hecho a ese hombre si sobrevivió pues en el plano que era culpable hermano entonces ahora cuando dice que no amemos el sueño nos está diciendo sean vigilantes no amen el sueño porque uno puede estar diciendo no pues yo solo un ratito un 10 ¿cómo es que dicen los gringos una nap no nap gonna take a nap saber por qué le dirán nap pero es por snap no que va a ser rapidito pero hermano en ese momentito espiritualmente hablando lo pueden dominar a uno y entonces lo que entra es un ladrón eso es lo que decía proverbio 6 proverbio 24 y aquí un enemigo porque el enemigo es el ladrón que vino a matar a robar y a destruir entonces no podemos descuidarnos no podemos descuidarnos hermanos amados despertemos del sueño porque la la noche está avanzada y el día está cercano entonces es una es una alarma yo creo que es una alarma esta noche es una alarma que estamos diciendo despiértate tú que duermes y levántate dentro de los muertos y te alumbrará Cristo pero note lo que dice ese pasaje despiértate tú que duermes y levántate dentro de los muertos en donde está durmiendo el cuate en un cementerio hermano no pues de plano que los que hacen sus prácticas y que son médicos y les toca dormir como se llama donde hacen las autopsias en la morgue yo me imagino que es un momentito en que se acostumbran tanto que tienen que almorzar ahí yo no podría comer ahí peor si es carne y alguno está cansado me voy a meter en este ataúd para que no molesten ala no hermano tal vez despierta ya enterrado qué horrible sería eso pero en lo espiritual dormido en medio del montón dentro del muerterío y creen que no que no es muerterío porque porque como están con sus mentadas fiestas de fin de año y ahí está el hermano que no está muerto pero está dormido adormecido es terrible entonces aquí llegó el enemigo y sembró cizaña debemos estar alertas para que no nos siembre cizaña también hermano en el sentido coloquial de lo que utilizamos en nuestro lenguaje a diario sembrar cizaña qué quiere decir porque si lo ponemos teológicamente que la cizaña se parece al trigo y todo lo que ya sabe usted pero así y usted dice a la mirada y viene ese hermano no me gusta como siembra cizaña qué quiere decir que divide que siempre anda tiene una lengua que pela piñas hermano y las partes y con la lengua como le dijo un hermano a otro que se estaban alegando un día y le dijo vos estás panzón porque ahí tenés guardada la lengua hermanos bueno sigamos pues entonces que no nos siembre cizaña estemos atentos no nos durmamos porque entonces si nos dormimos el enemigo llega y siembra cizaña ya cuando sientes te cae mal el hermano fulano el hermano mengano el hermano perencejo hermanos es que hay gente que solo los defectos mira y mire le voy a decir una cosa no se me va a ofender pero el hermano que está a la par suya tiene un montón de defectos usted no solo el que está a la par suya tiene un montón de defectos entonces que verle los defectos a los demás lo más sencillo hermano porque todos los tenemos pero y hay gente que agarra eso y para sembrar cizaña pero por y por qué tiene éxito y en quienes tiene éxito pues en los que están dormidos mire a mí me pasó algo alguna vez y que el señor me ayude verdad creo que de alguna forma me adormecí un poco en ese sentido porque le iba a a bendecir a unas personas decía bendecir el señor me había puesto que les diera una ofrenda pero yo decía pero será será que sí será que no señor y entonces me cruzó un pensamiento que no venía de Dios sino que de mí mismo y el pensamiento era no lo merecen no merecen que no lo merecen y entonces me vino un pensamiento parte de Dios y tú mereces todo lo que yo te he dado dije yo padre santo ya entendí señor y por segunda vez te vuelvo a decir ya entendí señor entonces no permitamos que nos siembren cizaña señor es bueno nos va a bendecir den un aplauso al rey bendito bueno vamos a continuar acá ay hermano le voy a leer este versículo y lo voy a conversar con usted el tiempo ya se terminó según el cronómetro pero según el reloj todavía tengo un par de minutos además como dicen que en estos últimos dos meses a los restaurantes les dan hasta las 11 de la noche yo digo bueno si los restaurantes y las cantinas dieron eso de plano que unos 10 minutitos más no les va a hacer daño a mis hermanos que estamos en un restaurante porque restauramos nuestras fuerzas denle otro aplauso al rey bendito mire pues Génesis 9.4 cuando Noé despertó ¿por qué despertó? pues porque estaba dormido yo pienso que un despierto no puede despertar entonces este despertó porque estaba dormido cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho entonces usted ya sabe el resto de la historia de maldijo a su nieto hermano no a su hijo maldito sea Canaán siervo de siervo será etcétera pero el asunto que yo quisiera que conversáramos brevemente es mire pues platiquemos ¿por qué se durmió? se echó sus tragos porque si hubiera sido un sueño normal se hubiera dado cuenta si su hijo quería agredirlo no hubiera estado desnudo tampoco pero estaba empachamado con su pachama de piecito y orejitas pero mire pues ¿por qué se durmió? porque se echó los tragos ¿por qué se echó los tragos? había sembrado una viña ¿qué lo empujó a eso? entonces yo yo empiezo a meditar a reflexionar y con la vida y la experiencia nos damos cuenta que a veces nosotros cuando hemos pasado por un trauma por un mientras estamos en el trauma en la prueba en el estrés en la lucha en medio de la enfermedad hermano oramos nos levantamos a orar hermano Sergio disculpe porque solo los lunes miércoles jueves y viernes se levantan a las cinco y media a orar porque no nos juntamos también el martes sábado y domingo hermano y dígame en donde hay vigilia por favor y donde vamos a hacer ayuno porque te están dando hasta debajo de la lengua eso no está así y está señor ayúdame por favor no sé si a usted le ha pasado pero a mí si me ha pasado así cuando viene la prueba hermano uno señor por favor de misericordia mira yo te prometo señor que mira ya ni siquiera como penitencia me voy a ir a pie a la iglesia señor ya no voy a usar vehículos señor solo como penitencia vivo a dos cuadras pues pero cuando están los bombazos ah sí pero pero cuando se acaba la prueba como que la adrenalina baja como que empieza a entrar cierto sopor dice que yo yo me di cuenta de en parte de esto y lo platiqué con unos consiervos y me contaron unos testimonios bien extraordinarios de ellos de gente muy conocida en el evangelio yo les hice la observación porque digamos el domingo a mí me toca predicar bastante entonces yo hermano ese día si ese día yo le doy permiso para algo mire si me saca una firma hoy porque tal vez no le estoy poniendo mucha atención hermano y será que puede ser si está bueno pero ya está pensando otra cosa ya mi familia más o menos me controló porque dicen si ahorita está pensando y está el estrés el domingo es una batalla y es una gloria de Dios y después de cada servicio de cada predica yo hago el recuento de los daños y yo señor gracias padre mira se convirtió gente padre ese rema yo no lo había entendido bueno está aún así pero después del último culto es el tiempo más peligroso cuando yo le hice la observación a mis hermanos a unos pastores me empezaron a contar experiencias y de algunos ministros que precisamente cuando se terminaba el el fragor de la batalla en una campaña era cuando era más atendido el ministro hasta dejarlo fondeado que tenían equipos de de trabajo wow no yo un equipo de trabajo así también me los descabecho ese hermano que me pusieron de ejemplo porque era muy humilde pero yo le dije no 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 muchas déjenme yo quiero estar solo ya estuve todo el día váyanse váyanse acostarse pero él acaba de pasar la destrucción más terrible hermano por favor se había muerto toda la humanidad por favor es que a veces vemos la finalización del diluvio como si entonces las aguas bajaron y que 15 codos no 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 pero póngale que Dios no lo quiera pues pero póngale que en esta pandemia se muere todo el mundo y solo usted su familia quedan vivos eso es como para una película hay una película así de un cuate de este Will Smith no la he visto pero si he visto partes pero la voy a ver es que no me gusta porque dicen que salen unos seres monstruosos o ver más monstruos no reprendo el nombre eso es suficiente con todos los humanos que están haciendo monstruosidades en la tierra pero si es algo así verdad ayúdenme no lo voy a molestar solo ilústreme por favor ahora nadie quiere hablar soy leyenda y no son monstruos seguro si me asusto imagínese solito pero el chucho el chucho es chucho pues más o menos como aquel cuate que una pelota de Wilson si nadie más eso debe ser devastador devastador se murió la fulanita la carnicera la no sé cuánto todos se murieron todos todos solo quedó había pasado una crisis extraordinaria y entonces como que empezó a acomodarse a acomodarse a acomodarse a acomodarse bebió se embriagó le pasó lo que le pasó con su hijo se durmió y después al despertarse maldición a su simiente entonces mira mira hermano han pasado dos años de pandemia aproximadamente en marzo del otro año cumplimos dos años completos verdad bueno aquí en Guatemala porque aquí en Guatemala pero cuando explotó esto en China si ya hace dos años que los chinos no lo dijeran esos son otros 20 pesos pero eso que lo tengan en su conciencia si la tienen pero mire pues hermano yo veo mucha gente así se durmieron tranquilos ¿eh? algunos ni a la iglesia llegan no hermano es que fíjese que yo me quedo en la casa porque usted sabe yo no me estoy dejando de congregar lo que pasa que hacía distancia ¿verdad? porque es lo mismo hermano no, no es lo mismo no es lo mismo es el calorcito humano y a veces el olorcito también ¿verdad? no es lo mismo no, no es lo mismo y es un pecado hermano la gente que aunque que pudiendo venir a congregarse no se congregar yo le di le cuento que está pecando ese pecado se llama pecado de omisión la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado y la Biblia dice que qué bueno es y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía eso es congregarse ¿no? eso es congregarse entonces aquellos que dicen no pero no se están tranquilos ¿acaso estoy pecando? ¿acaso estoy mujereando chupando metiéndome polvo blanco que no es harina? ¿acaso estoy haciendo nada de eso? pues si no lo está haciendo ahí está entonces estoy bien ¿qué pasa que ustedes ahí solo meten pero yo ya me liberé de eso ay Dios mío estás dormido corres peligro corres peligro y entonces estás amando el sueño y cuando amas el sueño no estás recibiendo el amor genuino que es el arma más poderosa de toda la creación entonces mucho bueno no le estoy diciendo a usted usted cuéntele ¿verdad? y que Dios nos ayude bueno tengo otro montón aquí ala este está tremendo y si nos echamos una vigilia no va Jonás 1.5 los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo todos estaban bien asustados pero don Jonásito había bajado a la bodega del barco se había acostado y dormía profundamente cualquiera diría que paz la que tiene este hijo de Dios ¿verdad? yo quisiera tener esa facilidad no hermano el único sueño que yo si quisiera tener es el que tuvo el Señor Jesucristo mientras estaba en la barca y explotó la tormenta porque Jesús es el Señor pero Jonás estaba huyendo de la orden del Señor y cuando uno huye del llamamiento y de las órdenes que Dios le dio podemos decir que está amando el sueño y hermano para que el capitán esos marineros toscos, ateos le diga ¡eh! dormilón que no es que todos estamos clamando levántate clama ¿cuál es tu Dios? le dijo y él era el único que tenía el Dios verdadero hermano y el único que no estaba orando y fíjense que yo lo miro así también en la vida diaria yo miro que hay unos que le rezan a Majimón se van de rodillas a esquipulas ya me estoy metiendo en líos ¿verdad? se hacen el gran los grandes gastos y todo y se van y los que tienen el verdadero Dios que aceptaron a Cristo y son cristianos no yo creo que desde aquí me oye el Señor ala tremendo desde el fondo del barco muy venenoso ¿o no? no está suavecito ahí va a ir para la preproclama como va a estar la cosa no, no, no póngase de pie y déjenme bendecirlo aleluya denle un aplauso bien fuerte al Rey bendito ay Señor 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 Padre en el nombre de Jesús nos presentamos delante de Ti hoy Señor sabiendo que todos y cada uno de nosotros desde los que nos subimos a la plataforma a dirigir el servicio a predicar Señor a orar a ministrar hasta aquellos Señor que son oyentes solamente aquellos que son creyentes a todos a todos es este mensaje queremos amarte a Ti Señor queremos extirpar de nosotros ese receptor Padre que impide que el amor verdadero genuino Señor haga la obra en nosotros para que nos volvamos también poderosos con la fuerza del amor con la fuerza del amor con el poder con el poder de tu amor Señor ayúdanos Padre para que nosotros podamos fluir con ese poder que procede de tu amor nosotros en este momento poniéndonos de acuerdo Señor rechazamos los amores prohibidos te los entregamos a Ti Señor aquellos amores en los cuales incluso podemos deleitarnos parcialmente los entregamos en este momento para bendecirte a Ti Señor queremos enamorarnos de Ti queremos enamorarnos más de Ti díselo Señor me quiero enamorar de Ti Señor quiero amarte quiero cumplir quiero cumplir el mandamiento y que Tú lo conviertas para mí en una promesa Señor en el nombre de Jesús hazlo Tú hazlo Tú sí Señor sí Señor sí sí amen a amarte y a vivir conforme a tu justicia